Bueno, no se, tienes tus fetiches Y el consolador le dice a la chica Que como lo puedes cambiar por tu pata de carne y nervio Entonces se llama, el mejor de los amantes Y si puedes comprarte uno ¿Quién te ríes, tú? ¿Qué haces tú? Chita, ya, ¿as que le das un premio? Yo soy el mejor amante que hay No tengo reparo, pero sin reparación Y no tengo luz Pero tus ojos a brillar Solo tienes que mostrar la dirección por dentro No tengo promesas para regalar Me compraste por oferta No hay nada que reclamar Y así es mejor Conmigo no te enfermarás Y lo más seguro es que nunca lleguemos A la edad Y ahora resulta que prefieres carne y nervio Quieres amar, quieres tener Esa promesa de tener Y ahora resulta que subirte de voltaje Quieres bailar, quieres reír Y vacaciones en Madrid Y cuando todo marcha en paz Y veo que no aguanta como yo Hoy y media, si no empezamos de nuevo Vendrás a mí pidiéndome perdón Y será de nuevo Será de nuevo Y ahora resulta que prefieres carne y nervio Que levante la cabeza Que le fuente sentimiento Y ahora resulta que subirte de voltaje Que sea anfibio Que te llenes de masaje Y ahora resulta que prefieres carne y nervio Que te diga que te ama Que te lave el cerebro Y ahora resulta que subirte de voltaje Que le guste a mi familia Y odio a lo que tú dejaste Pero algo te voy a decir Es muy oscuro este cajón Y yo siempre seré tu consolador De pena Es una de pena Y ahora resulta que prefieres carne y nervio Que falta dos pa' hacer un trío Que se apunta después del concierto